Este hombre que vemos en la imagen fue detenido por la Fuerza Pública minutos antes de las 11 de la mañana de este jueves 17 de diciembre aquí en Pérez Celedón. El figura como sospechoso de arrebatarle un teléfono celular a una mujer en las cercanías de Liceo Unesco, mientras que la ofendida se encontraba en ese momento esperando un autobús. El hombre fue intervenido por varias personas civiles, quienes colaboraron con las autoridades para esta detención. El sospechoso fue trasladado a la delegación policial, mientras se realizaron las coordinaciones con el Ministerio Público.